Listo maestro, entonces ustedes los primeros pininos, como decimos por aquí, usted arrancó con grupos que decimos por aquí, grupos pequeños, ¿no? Sí, grupos que necesitaban un ritmo y nosotros sabíamos, igual que mi hermano Luis, íbamos y tocábamos y se hacía cinco pesos, cinco dólares y se tocaba y ya uno tenía ya esa fuerza, esa inteligencia de que eres tocar. Maestro, venga, díganos, ¿usted considera que quiénes fueron la colonia, o sea, porque siempre se ha dicho que la música latina o lo que hoy llamamos salsa es el resultado de esa confluencia multicultural de artistas del Gran Caribe, bueno, de aquí de Sudamérica, porque Colombia también aportamos también, inclusive hasta argentinos, porque allá tuvieron a Jorge Edalto, Centroamérica, bueno, una cantidad de... pero para usted, que vivió a veces en Nueva York de los años 50, 60 y 70, ¿quiénes de... o sea, qué personas aportaron más a esta música? Supongo que cubanos y boricuas. Los cubanos y los boricuas, a ellos tuve un argumento una vez que decían que todos los músicos que tocaron con los que están machitos eran cubanos, porque decían machitos y su afro-cubans, y estaban en error. Eran muchos morenos americanos que tocaban ahí, y italianos, pero, o sea, morenos americanos y puertorriqueños. Sobre todo brass, ¿no? Sobre todo brass, sí. Porque en la parte latina, sí. Bueno, muchas entrevistas hay mucha gente que pensaban por la manera de tocar mi señor padre, que era cubano y era boricuas. Boricuas, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces usted dice que hubo boricuas y cubanos, ahí en ese Nueva York. En la orquesta machito. No, digo, ese es Nueva York, porque este es... Bueno, ahí en el barrio, tú sabes, los cubanos vivían para otra parte, no vivían en el barrio, vivían para otra parte, para el oeste del condado de Manhattan. Pero los boricuas estaban ahí porque ahí ustedes nacieron, de padres que se radicaban en el barrio. Entonces ahí nace un tito puente, nace un tito... Eddie Palmieri. Eddie Palmieri, nace... ¿Quién más? Jimmy Sabaté. Ah, Sabaté. Porque las familias se influenciaban, que radicaban en el barrio. Y en el barrio había un sitio que la gente venía de todas las partes de la ciudad de Nueva York a la marqueta a comprar los ingredientes para cocinar. Porque en ese tiempo no... los supermercados no... no... no habían habichuelas, no habían... no habían sofrito para cocinar, iban a la marqueta a comprar los ingredientes para poder tener el sabor latino. Maestro, como estamos resumiendo, en los años 40, nos dicen los teóricos, en los libros, hubo orquestas en formato Big Bang, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la orquesta de Mario Baussama, Ochoito, Tito Puente, Tito Rodríguez, José Curbelo. ¿Usted conocía a José Curbelo? No lo conocí, pero sí es quién es. Ah, José Curbelo, que tiene una banda muy buena. Noro Morales, Noro Morales... Sí. Bueno, toda esa gente. Sí, toda esa gente. Bueno. Porque en aquella época eran sitios nocturnos de cabaret, del cabaret, y tenían... las orquetas tocaban en esos cabaret. Bueno, entonces la pregunta es, nosotros vemos todavía videos en YouTube y salen bailando una... bueno, había judíos, italianos... O sea que podríamos decir que esa colonia de músicos, no sé, europeos, por decir algo, ellos fueron también quienes impulsaron esta música, ¿cierto? Correcto, correcto. Eso mismo pasó con el vallenato aquí en Colombia. El vallenato lo impulsó la... me salgo un poquitico, pero para hacer una comparación... La que llamamos música vallenato en Colombia lo impulsaron aquí en Bogotá, ¿sí? La... 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 las élites, la... la gente de dinero, ¿sí? Porque en la costa, en el Caribe, donde soy yo, no... esa música decían que era... ¿Cómo le llaman ustedes? Perrata, chusma, bueno... O sea, muy baja, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó en Nueva York que las élites de allá bailaban... Las élites, iban al paladio, iban a sitios nocturnos, eh... 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 a bailar... Bien vestidos, eh... hay unos judíos y unos italianos que bailaban... mejor que un... una persona que se llama... eh... Ramón González... Y era... Tony Frafositti, y uno... eh... bailaba, ¿sí? Cuban Pete... Cuban Pete... eh... eh... todos esos alumnos de... Cuban Pete... Tú sabes que fue un maestro de baile... Sí, de baile, sí... Pero que era una cultura... ellos respetaban eso... Y ellos, ¿por qué, maestro? ¿por qué les gustó esta música latina como... qué? Por... por el sabor, por el swing, por la forma de bailar... Como... como un italiano, como un judío podía... En el año 1950, yo no sé, bailar un mambo... Salían a bailar por los sitios, por los cabarets... Salían al cabaret... escuchaban la música... y se movían los pies... y bailaban... Ya, ya... ¿Usted... usted alcanzó a tocar en el Paladio? No... Ajá... Pero lo conoció, supongo... No sé, en el Paladio... eh... La... la cajita de fósforos... Prende el cigarrillo... Tenía una foto... del Paladio... Eh... y en esa... Que cajita de fósforos... Estaba... La orquesta de Moncholeña... Ah... ok... Anunciando... eh... Eh... la... El Paladio... El Paladio... sí... Esa es la casa del mambo... La casa del mambo... Don Hijo del Mambo... Maestro... en esa época... En los años... Usted es sesenteros... Digamos... de la... de la música... No... O más... Finales de los 50... Eh... en el año... Digamos... El año 1960... Por decir algo... A esa música... ¿Cómo se le llamaba? Música latina... O... Música... O Coca-Cola... O... Porque todavía en el término salsa... No... no se hablaba de eso... ¿Verdad? Usted... Cuando estaba joven... ¿Qué escuchaba ya de su papá? ¡Ey! O... a cada número le decían... ¡Ey! Este es un mambo... Este es un cha-cha-cha... Correcto... Así era... O sea que... Entonces esa música... La gente tenía que... El cha-cha-cha se hizo famoso... El mambo se hizo famoso... Pero... Todo el mundo bailaba el mambo... Todo el mundo bailaba el cha-cha-cha... Todo el mundo bailaba el bolero... Después... Después que viene la faña... Es que se cambia el nombre... Cuando ellos oyen... Ellos dicen... Eso es salsa... Eso es salsa... Pero dentro de ese mundo de salsa... Pues... Distinguir... La gente no tiene educación musical... Para distinguir... Que es un cha-cha-cha... De un guaguancó... La diferencia entre... Entre una huaracha... Y un somotuno... Y una... Y también... Y también... El Caribe... De... 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 De donde la gente iba... En sus vacaciones... Era a Cuba... En los 50... Ah... Sí, así es... Entonces... Traían... Bueno... Les cha-cha... Les mambo... Y así era... Porque era... Iban a Cuba mucho... Ya... Maestro... Volviendo un poquito atrás... Usted... Dígame... Uno o dos... En una entrevista... Usted habló de... Mario Bausá... Que ha sido de los... Fue... De los grandes impulsores... De la música latina... Llamémoslo así... Para que los cubanos... Porque siempre los cubanos... Dicen que esta música... Es música cubana... Y en Nueva York... Mario Bausá... Mario Bausá era cubano... Sí... Era cubano... Era cubano... Pero que... 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 Que...